Para convertir a fracción, primero arriba se coloca todo el número pero sin punto decimal. Y si no está el punto decimal, los ceros de este lado no valen nada. Queda 120. Ahora debajo, siempre primero un 1. Y como del punto para este lado hay 3 números, entonces de este lado se ponen 3 ceros. Si hubieran más números, más ceros. Ahora para simplificar, aprovechando que terminan en 0, se va 0 del final de cada uno. Ahora 12 y 100 también se puede simplificar porque ambos se pueden dividir entre un mismo número, entre 2. Pero también entre 4, aprovechamos, entre 4 arriba es 3 y abajo entre 4, 25. 3 y 25 ya no se dividen entre ningún número al mismo tiempo, por eso ahí queda.